en distintos países o situaciones más específicas, pero no con este carácter más general, que también es de especial interés para la Comisión, que está intentando profundizar en lo que se refiere a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad. Me acompañan la primera vicepresidenta de la Comisión, la comisionada Rosemary Antoine, y la secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Béby Merced, y se va a integrar dentro de un momento el comisionado James Cavallaro, que está en el otro panel de audiencias paralelamente. Mi nombre es Felipe González, soy vicepresidente segundo de la Comisión. Les voy a dar la palabra, entonces, como es una audiencia temática de carácter general, no hay representaciones del Estado, pero aún así sería bueno que pudieran decir, no más o menos cuánto tiempo hablarían para dejar un espacio después para preguntas y comentarios. ¿Cuánto estimarían ustedes? Bien, tienen la palabra, entonces. Ya, listo. Buenas tardes, señoras y señores comisionados, representantes de la secretaria ejecutiva de esta ilustre comisión, público en general, y todos los presentes. Espero que todo agradecer a la comisión por permitir esta audiencia, como lo mencionaban, es la primera de su carácter, es lo que hace un momento histórico para este tema y para nuestra población. Mi nombre es Alan Gómez, soy representante de la ONG Fundamental Colombia, y en esta mesa me acompaña Natalia Santos del colectivo Chucán de México, Humberto Guerrero de Disability Rights International, Macarena Sabín Paz del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, Mario Solórzano de Documenta México, Andrea Parra del Programa de Acción por la Igualdad e Inclusión Social de la Universidad de Los Andes de Colombia, y Raúl Montoya del colectivo Chucán de México. Adicional a esto, estamos aquí en representación de un colectivo de organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en la región en pro de los derechos de las personas con discapacidad, y en particular por la discapacidad psicosocial. Entre esas organizaciones tenemos la Asociación para la Promoción y Proyección de los Derechos de las Personas en Situación de Vulnerabilidad de Argentina, el Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, Alicia Muró, de la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina, Fundamental Costa Rica, el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo de Costa Rica y Uruguay, Ideas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos de México, el Centro Estratégico de Impacto Social de México, y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con quienes hemos trabajado en conjunto para presentar esta audiencia. Nuestra presentación abordará los siguientes temas. Situación de la discriminación de las personas con discapacidad psicosocial, la denegación de la justicia y ausencia de garantías judiciales, el impacto del modelo de incapacitación en los sistemas culturales, la discriminación de las personas con discapacidad psicosocial en la justicia penal, y estándares regionales de protección en los derechos de las personas con discapacidad psicosocial, y un petitorio final. Consideramos que es muy valioso favorecer un espacio de intercambio con los miembros de la Comisión, para lo cual destinaremos un tiempo al final de nuestras intervenciones. Para comenzar, queremos mencionar que las personas con discapacidad, y en especial las personas con discapacidad psicosocial, somos un grupo que presentamos situaciones de vulnerabilidad, fragilidad y abandono. Estamos cultural y socialmente inmersos en un modelo médico rehabilitador que conceptualiza la discapacidad psicosocial en una única y estrecha relación con el diagnóstico psiquiátrico o lo que se llaman enfermedades mentales. En este contexto, siempre se quiere curar, curar por medio de medicamentos, hospitalizaciones, terapias, y lo que se pretende es normalizar a la persona, centrándose solamente en su aspecto de salud, dejando de lado otras esferas del desarrollo humano. Esto no permite a las personas con discapacidad psicosocial una participación social efectiva en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Es así como la gran mayoría de políticas públicas que impactan a nuestra población y que son vigentes en muchos de nuestros países orientan todos sus esfuerzos a la atención en salud mental. Así como también establecen mecanismos de control a conductas consideradas peligrosas o riesgosas para la sociedad, como lo son el internamiento forzado y el aislamiento social. Teniendo en cuenta esto, las personas con discapacidad psicosocial no hemos sido reconocidos como sujetos de derecho, como personas capaces de integrar la vida en comunidad de manera autónoma, con igualdad de oportunidades. Es decir, que el modelo legal vigente ha sido el de la sustitución de la toma de decisiones, o sea, la voluntad en la toma de decisiones. Por otro lado, el ejercicio de nuestra capacidad jurídica no ha sido restringido, lo que limita el gozo efectivo de la gran mayoría de los derechos civiles y políticos, lo que hace evidente la desigualdad legal y social. Es a partir de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de Personas con Discapacidad del 2006, donde los Estados americanos que han ratificado este tratado incorporan dentro de su ordenamiento jurídico al modelo social de la discapacidad. Es importante aclarar aquí que ese modelo social de discapacidad supone que la discapacidad no es un problema individual, sino es el resultado de unas características personales y su interacción frente a las barreras sociales. Estas barreras pueden ser físicas, actitudinales, comunicacionales, culturales, entre otras. Para dar más claridad a este concepto y tomando como referencia la Declaración de Antigua sobre el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad psicosocial en América Latina presentada en la Asamblea 43 de la OEA en la ciudad de Antigua, Guatemala, en junio del año pasado, la discapacidad psicosocial en específico se define como un producto social que resulta de la interacción entre una persona con un proceso psicoafectivo y las múltiples barreras actitudinales y de entorno que la sociedad genera, teniendo como base el estigma, el miedo y la ignorancia, limitando la participación plena en igualdad de condiciones con los demás. Ahora bien, la Convención de Naciones Unidas referencia los conceptos de dignidad, respeto a la voluntad, autonomía, igualdad, inodiscriminación, acceso a la justicia, entre otros de no menor importancia, considerándolos como asuntos de derechos humanos. Sin embargo, el restablecimiento y conquista de la ciudadanía para las personas con discapacidad de una manera real es todo un reto y un desafío, ya que requiere como primera medida modificar los sistemas de sustitución de voluntad por medio de la adopción de modelos orientados a la toma de decisiones con apoyo que respeten la autonomía y deseos de las personas. En línea con esto, es necesario eliminar las causas estructurales de la discriminación y el estigma. Deben desarrollarse medidas y estrategias que permitan la inclusión plena de las personas con discapacidad psicosocial, lo que vincula en materia de capacidad jurídica el garantizar los apoyos necesarios para la toma de decisiones en condiciones de igualdad. Es innegable que la coexistencia de modelos legales, segregatorios y contrarios al modelo social de la discapacidad propuesta por la Convención de Naciones Unidas favorecen a situaciones de extrema vulnerabilidad y abusos a los que somos sometidos. Para dar una introducción un poco más relevante, vamos a presentar un video muy corto de un minuto de duración para continuar con las presentaciones. Hello, this is Eric Rosenthal, founder and executive director of Disability Rights International. For 20 years, DRI has documented the abuses that take place when people with disabilities are detained in orphanages, psychiatric facilities and other institutions. They can be stripped of their right to legal capacity, detained without due process and left without recourse to any form of legal action to protect them against abuses. I'm going to show you a glimpse today of a shot we took in the Federico Mora Psychiatric Hospital in Guatemala City. This is among the worst facilities we have visited anywhere in the Americas. We brought a precautionary measures petition to the Inter-American Commission and it was granted. The Commission ordered that immediate action be taken to protect people detained in this facility. Patients told us that violence was pervasive. One psychiatrist at this facility said staff are afraid to show up at work because it is such a violent place. He said that mental health treatment is impossible in a context where patients are the afraid He said that mental health he didn't want to He said that it is It was a witness of a witness Gracias. Gracias. Cuando ingresé al hospital, los médicos dijeron que tenía que firmar unas hojas y que saldrían 45 días. Yo no sabía que estaba firmando. Incluso al día de hoy, yo desconozco lo que esos documentos decían, ya que ninguna persona del hospital me lo explicó. Tampoco nadie me dijo en qué consistía mi tratamiento y de hecho en una ocasión tuve yo misma que escribir las cosas que no quería que me hicieran, ante la falta de información y de interés por parte de los médicos sobre lo que yo quería. Yo no quería estar ahí. Ahí intenté escapar, pero volvieron por mí y fui internada por la fuerza. Yo tomaba 11 medicamentos al inicio. Los medicamentos que me daban me afectaban muchísimo. Los médicos no me preguntaron si yo los quería tomar. Lo único que me daba cuenta es que yo estaba muy sobremedicada. No podía caminar bien ni distinguir lo que pasaba. Al no caerme bien un medicamento, fácilmente me administraban otro, pero de nueva cuenta sin explicarme o preguntarme nada. En ese momento me sentí como un experimento. No me dejaban salir e hice otro intento por escapar, lo que me costó que me sujetaran con correas. Dentro de ese hospital, yo no era dueña de mi vida. Ahora entiendo que los médicos solo me pedían esas firmas para aparentar que se trataba de internamientos voluntarios, cuando en realidad lo hice sin conocer las consecuencias de lo que firmaba y presionada por el personal del hospital y por mi propia familia. Una vez que firmaba los documentos, mi madre se convertía de facto en mi tutora, pero sí que existiera algún procedimiento judicial de por medio. Ya no recuerdo con exactitud cuántas veces me sujetaron con correas, pero puedo decir que fueron al menos seis veces. Me daba mucha desesperación porque ponían esas correas con candados que me lastimaban. Una de esas sujeciones me afectó mucho, ya que me apretaron un brazo muy fuerte. Después de esa vez, alrededor de seis meses, tuve alucinaciones donde veía a una persona que me apretaba el brazo muy fuerte en la parte donde me hicieron la sujeción. Esto me pasaba tres veces por semana. Sentía mucho coraje por lo que me habían hecho. Al presentarme voluntariamente uno al área de urgencias de un hospital psiquiátrico, siempre está latente el riesgo de ser detenido sin que exista realmente un motivo o justificación. Cuando yo entraba en el hospital y firmaba, era de esperar que si se me arrepentía o recapacitaba, me amarraron o aplicaran una inyección a la fuerza. Sin razón usaban la fuerza según su protocolo y llegar a internarme, aunque yo creía que no lo ameritaba ninguna de esas medidas. En una ocasión, luego de tranquilizarme y que ya no quería la cita de urgencias, me obligaron a entrar a la cita como 20 psiquiatras que me rodearon y me obligaron, tomándome de los brazos y pies, al entrar al cuarto de urgencias. Ellos decían que tenían la responsabilidad sobre mí y cualquier cosa que yo dijera no era tomada en cuenta. He tenido cuatro internamientos. En el último de estos, al otro día recapacité y pedí se me dejara salir. No me dejaron salir en el momento y de hecho trataron de someterme a sujeción de nuevo e inyectarme, pero logré evitarlo. No me dieron mi alta voluntaria hasta casi la noche. Como me había dado de alta voluntaria, me negaron el acceso a urgencias por seis meses. Después de toda esta experiencia, comencé a adaptar con más fuerza el modelo social, apoyarme en mis pares. Afortunadamente, ahora pienso que el internamiento no es una buena opción. En caso de una crisis, para ninguna persona con discapacidad psicosocial, ¿por qué deja uno de ser persona para esos médicos y los hospitales psiquiátricos? Muy buenas tardes, Ilustra y Comisión Interamericana de Derechos Humanos y público presente. De lo expuesto hasta el momento, creo que queda en evidencia que existe una incompatibilidad intrínseca entre el modelo de incapacitación con el ejercicio de los derechos a la capacidad jurídica y el acceso a la justicia y las garantías judiciales para las personas con discapacidad. Esta incompatibilidad deriva de dos premisas fundamentales de las cuales parte el modelo de incapacitación. La primera de ellas tiene que ver con el silenciamiento y esta sustitución de la voluntad total que existe de las personas con discapacidad en el modelo de incapacitación, que a su vez va a generar una situación de ausencia, de desaparición de la persona como tal en el marco jurídico, que esto nos lleva a plantear una desaparición desde el derecho de las personas y debemos recordar que conforme la Convención Americana y la interpretación recurrente que ha hecho de esta, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el ejercicio de la personalidad jurídica es un prerequisito para poder acceder a los demás derechos, en este caso el acceso a la justicia. De tal forma, tenemos una situación donde la personalidad de las personas con discapacidad es anulada, es anulada de hecho, y esta incompatibilidad intrínseca convierte entonces al marco jurídico como tal, como la primera barrera a superar para las personas con discapacidad para poder acceder a la justicia. En el ámbito legal hay dos ámbitos en los cuales se manifiesta claramente, digamos, esta compatibilidad de la que hemos hablado. La primera de ellas es la figura que con distintos nombres y con distintas peculiaridades en la legislación latinoamericana conocemos como la interdicción o la inhabilitación o incapacitación, la cual se caracteriza por dos cuestiones. Derivado justo de la sustitución de la voluntad de las personas con discapacidad, se genera una ausencia de las personas en la sustanciación de este procedimiento. Es decir, la persona con discapacidad se convierte en un tercero ajeno a la controversia cuando el centro del debate es justo la persona misma, su reconocimiento como persona misma. Y esto deriva de una presunción de la incapacidad, vamos a llamarla así. Es decir, el modelo de incapacitación con esta perspectiva médica que tiene, presume la discapacidad de la persona. Es decir, con la mera percepción que exista de que la persona vive con una discapacidad basado en un modelo médico, para el derecho la personalidad de esta persona queda anulada incluso antes de que finalice el procedimiento judicial respectivo. Y finalmente, vamos a tener el internamiento forzado como otra de las manifestaciones más abiertas y flagrantes de la anulación de la personalidad de la persona. Ustedes lo acaban de ver en el video que se mostró hace un momento. Al respecto, solo cabe recordar que ya se ha establecido muy claramente que el acceso a la justicia se refiere no solamente a un acceso formal, es decir, a la existencia en las leyes de un recurso, sino el poder acceder materialmente a estos. Con las condiciones en las cuales operan la mayoría de las instituciones en nuestro continente, no es posible acceder materialmente a la justicia. Buenas tardes a los miembros de la Comisión, buenas tardes público en general. Como hemos ido exponiendo hasta ahora, entendemos, los aquí presentes, las organizaciones que representamos en esta audiencia, que el derecho a ser oído es el paradigma del derecho de acceso a la justicia. Y no solamente lo es por el hecho jurídico que implica el derecho a ser oído, el acto jurídico que implica, sino también porque involucra la posibilidad de devolver la palabra a este grupo, en particular situación de vulnerabilidad y exclusión. Palabra que les ha sido históricamente negada, palabra que les ha sido silenciada a lo largo de la historia en todos los países de nuestra región. La denegación del derecho a ser oído es el correlato de un sistema legal discriminatorio. Sistema legal basado, como dijo mi compañero precedentemente, en la sustitución de la voluntad para la toma de decisiones. Es un sistema legal discriminatorio que viene a articularse de manera estrecha y muy cercana con el modelo médico hegemónico, que también asume y presupone, primordialmente, la internación y la medicación como tratamientos ante los padecimientos mentales. Es ahí, en esa estrecha vinculación entre el sistema legal discriminatorio y el modelo médico hegemónico de atención al padecimiento mental, donde las personas con discapacidad psicosocial quedan segregadas en estos asilos psiquiátricos en todos los países que representamos, quedan abandonadas en sus derechos y quedan declaradas incapaces o interdictas. Se trata, ni más ni menos, que de un sistema de vulneraciones acumuladas. Para citar un ejemplo, simplemente, que refleja la situación de denegación de acceso a la justicia que acabamos de describir, voy a compartir unos datos de una investigación que estamos desarrollando en Argentina, donde de toda la muestra de personas entrevistadas, sabemos que el 63% tienen procesos de incapacitación civil. De ese 63%, solo el 1% conoció a un asesor de incapaces. Solo el 2% conoció a un defensor técnico. Solo el 20% conoció a su curador. Y lo más grave, tan solo el 4% tuvo acceso a una sola audiencia con el juez. Pero hay algo más sobre la cualidad de los procesos, como si estos datos duros no fueran suficientes. Sabemos que se trata de procesos que están absolutamente determinados por la deslegitimidad de la persona y de la palabra. Los dichos, las preguntas, las respuestas, toda participación posible de estas personas en los procesos judiciales son interpretadas como signos de supuestos cuadros psicopatológicos. No hay una legitimidad de su palabra, no hay una creencia en su palabra, sino que son dichos interpretados desde supuestos diagnósticos médicos. La otra característica de los procesos es que están atravesados por una profunda subestimación de las capacidades de la persona. Subestimación de las capacidades que aniquila de lleno, por el solo hecho de no considerarlas, la posibilidad de pensar y de diseñar sistemas de apoyo específicos y acordes a las necesidades de cada persona. Vale la pena aquí que me detenga tan solo un segundo para explicar de qué se tratan los sistemas de apoyo. El sistema de apoyo es una de las columnas vertebrales del modelo social de la discapacidad. ¿Y de qué se trata? Se trata de pensar que la persona es autónoma, se trata de devolver esa autonomía negada a esa autonomía perdida. No presupone que la persona pueda hacerlo todo sola. Se sabe y se parte del presupuesto que hay un montón de dificultades para enfrentar las diferentes esferas de la vida. Pero que para cada una de esas dificultades la persona puede recurrir al Estado para que le designe y le diseñe un apoyo específico. ¿Y qué es el apoyo? Sino personas. Pero que estas personas, no importa quién sea, lo que importa es que tenga que ver con la voluntad y que sean elegidas libremente por la persona con discapacidad psicosocial, por la persona que requiere el apoyo. Para finalizar, voy a mencionar algunas barreras que nos demuestran esta denegación del derecho a ser oído, esta denegación del derecho de acceso a la justicia. Hablamos de barreras instrumentales. Por cuanto a las personas carecen de información, no saben a qué van, no saben esas audiencias, qué es lo que se va a conversar, a qué resultados van a llegar, cuando en general son audiencias muy graves porque ahí se va a resolver o una restricción a la capacidad jurídica o una internación forzada. No tienen información tampoco de antemano, ni sobre la fecha, ni sobre la hora, y tampoco son consultadas estas personas. Cuando nosotros sabemos, por ejemplo, que las personas en situación de internación reciben una gran cantidad de medicación y los horarios de la mañana no son los horarios adecuados para poder presentarse en audiencia con un juez. También hay barreras de tipo institucional, ausencia total de dispositivos institucionales que estrechan las márgenes entre la persona con discapacidad psicosocial y los servicios de acceso a la justicia, más aún cuando se trata de personas privadas de libertad por asuntos relacionados con un padecimiento mental. Y para terminar, barreras de tipo actitudinal que aluden a los prejuicios y a los estigmas. Se trata de barreras actitudinales que permean los procesos. Y aquí es interesante hablar muy someramente de los procesos y los resultados. Porque aún cuando procesos judiciales atiendan a llegar a resultados más acordes al modelo social de la discapacidad, vemos que se trata de procesos todavía muy teñidos de ausencia de un respeto hacia la dignidad de la persona que considere los dichos de esa persona que considere a la persona en toda su autonomía. Creemos que el cambio en las prácticas judiciales es fundamental para empezar a generar un cambio definitivo desde el nuevo paradigma en discapacidad que cambie de posición de sujetos pasivos, sujetos de cuidado, de protección y de calidad, hacia los verdaderos sujetos activos, sujetos de derecho y sujetos de deseo. Para continuar, buenas tardes, ilustre Comisión Interamericana. Un asunto no menor que generalmente se soslaya cuando se habla de capacidad jurídica es la interrelación de la discapacidad psicosocial con el ámbito de la justicia penal. Aquí tenemos que en principio el dominio de las ideas de la defensa social alteran la lógica de la inimputabilidad o de la imputabilidad penal como presupuesto de la culpa. Y esto hace que se exijan aplicar medidas de seguridad o inclusive penas que atienden a una supuesta condición de peligrosidad o de incapacidad que se liga automáticamente a la persona determinada con un trastorno o padecimiento mental. Los códigos penales de la región apelan a una fórmula que entiende que la capacidad mental es igual a capacidad jurídica. Dentro de las circunstancias más graves a las que se enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito de los procesos penales son la falta de apoyos durante estos procedimientos violando su derecho de acceso a la justicia porque no se contrarrestan mediante estos apoyos las barreras del entorno tanto a nivel de estructura física, normativa, de información, de comunicaciones, como de actitudes. Y esto hace que se les despoje de su calidad de sujetos procesales para convertirlos en objetos de un tratamiento procesal. En la mayoría de los códigos penales la determinación jurídica de la condición de discapacidad o de inimputabilidad se hace de forma inadecuada ya que el juez no cuenta con instrumentos estandarizados que permitan determinarla de forma efectiva y oportuna. Se basan únicamente, reiteramos, en exámenes médicos psiquiátricos. De forma más grave la declaración de inimputabilidad o de incapacidad en los procesos penales presume automáticamente su incapacidad para decidir y se les hace objeto de un tratamiento procesal diferenciado, un tratamiento especial para inimputables. Esto evidentemente es contradictorio a los estándares o al modelo social de la Convención de Naciones Unidas y se torna entonces discriminatorio. Se entiende que son sujetos carentes de capacidad de querer y de obrar todavía en la idea biologicista de que sus diferencias en la concepción de su entorno, sus limitaciones personales, les provoca que tal proceso ordinario les sea ajeno o inaccesible. Esto es que en el ámbito del proceso penal se limita y menoscaba la personalidad jurídica, específicamente la capacidad de ejercicio, lo cual hace que se violente la efectividad en su derecho de acceso a la justicia. También la declaración de inimputabilidad implica la imposición por parte del juez de una llamada medida de seguridad. Generalmente esta se entiende como un tratamiento medicamentoso forzado, también generalmente en interramiento ya sea en cetros penitenciarios o en hospitales psiquiátricos y que rara vez está sustentada en criterios de proporcionalidad, individualización de la pena o medida, así como de prevención. Esta problemática se ejemplifica en las cárceles donde las personas con discapacidad están encerradas por delitos de menor cuantía y de naturaleza patrimonial. Un esquema, entonces, penal más punitivo y restrictivo que más bien constituye un medio de control o de limpieza social. En resumen, la regulación existente en los códigos penales de la región pone a las personas que tienen alguna discapacidad psicosocial o intelectual en plena desventaja. se puede observar que la mayoría de las legislaciones y práctica judicial de la región a través de la determinación de inimputabilidad o de incapacidad acarrean violaciones a los artículos segundo, doce y trece de la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho a las personas con discapacidad, pero que se traducen en violaciones al artículo tercero, al artículo octavo, al artículo 24 y 25 de la Convención Americana. Esto es, violaciones al derecho, al reconocimiento de la personalidad jurídica al debido proceso, acceder a un recurso adecuado y efectivo y por supuesto al igual reconocimiento ante la ley. Razón de lo anterior, resulta indispensable que esta honorable comisión en el informe que pudiera realizar sobre capacidad jurídica incluya un capítulo específico sobre la discriminación de las personas con discapacidad en el ámbito de los procesos de justicia penal. Comisionado, solicitamos casi en la hora ya. Solicitamos dos minutos. más para poder terminar. ¿Pero van a hablar las dos personas que quedan? Sí, sí. Porque igual después nosotros vamos a hacer alguna consulta, entonces ahí pueden retomar, a lo mejor puede hablar el compañero al final, no sé. Adelante. Muy brevemente, voy a decir que consideramos las organizaciones peticionarias que la comisión puede liderar un proceso muy importante de armonización entre los sistemas universal e interamericano en lo que respecta al acceso a la justicia y a la revisión de los sistemas de incapacitación que existen en la región. Y entonces, por tanto, queremos hacer el siguiente petitorio. Bueno, pues, para finalizar, el petitorio es, número uno, que se incorpore en su agenda permanentemente el trabajo, la preocupación por relevar y visibilizar las diferentes dimensiones de las problemáticas de las personas con discapacidad que han sido desarrolladas en la presente audiencia. Número dos, que profundice y visibilice el análisis de la situación de las personas con discapacidad en la región desde el paradigma contenido en el modelo social de la discapacidad. Número tres, que realice un informe regional sobre el estatus del reconocimiento a la capacidad jurídica y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en los estados miembros y su impacto en el ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para alcanzar este objetivo es importante la articulación del Comité de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad teniendo en especial consideración el trabajo que viene realizando el Comité en materia de discapacidad. Número cuatro, a partir del diagnóstico presentado en esta audiencia y aquellos complementarios que la Comisión decida elaborar sobre la situación de las personas con discapacidad en la región que realice las recomendaciones y trabaje para su implementación en los estados a fin de garantizar a todas las personas con discapacidad el derecho a vivir en la comunidad en igualdad de condiciones con las demás personas en directa vinculación con el ejercicio pleno de su capacidad jurídica. Para lograr este objetivo es importante el involucramiento de la Unidad de Derechos Económicos Sociales y culturales. Y finalmente, el número cinco, que complejice el análisis sobre la situación de la privación arbitraria de la libertad de las personas con discapacidad y su relación con el ejercicio efectivo de la capacidad jurídica para cumplir este objetivo. Consideramos importante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realice un informe de diagnóstico sobre la situación de institucionalización de las personas con discapacidad en la región con las recomendaciones para que los estados adopten medidas orientadas a la desinstitucionalización. Para lograr este objetivo es importante promover un trabajo articulado con la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad. Gracias y quedamos abiertos a preguntas que nos quieran realizar. Bueno, muchas gracias por las presentaciones que creo han sido muy ilustrativas y llaman la atención de la Comisión sobre una serie de aspectos a desarrollar y desde luego podemos tener espero el petitore por escrito para revisarlo en detalle. Le voy a ofrecer primero la palabra a la Comisionada Antoine y se integró después también el Comisionado James Cavallaro. Comisionada Antoine. Thank you. Once again, we really do appreciate having hearings like this because as we all know we are attempting to develop our own jurisprudence in this way and to the last speaker I think the Commission has already committed to that objective. We've already agreed to even offer an explicit opinion so that that is already something within our sphere of reference. I am already completely convinced about the arguments that you raised. there is no doubt that what we have right now is a very discriminatory regime and persons are denied rights and the latest instrument from the UN I think does push us in this direction in relation to have a paradigm shift as to how we approach these issues and the human rights approach. There is no doubt in my mind that it demands that persons should be able to claim individual rights which is not what happens now. My only problem on this particular issue in relation to disabilities as opposed to issues where persons have physical disabilities where you deal solely with discrimination but not with some of the other issues in the same way that we deal with psychosocial and intellectual disabilities. my only question is or my only difficulty is the practical route to achieving where we want to go so are you advocating a uniform approach for instance this is my only difficulty how do you get from A to B because there's a range of disabilities psychosocial and intellectual so would you treat someone with schizophrenia in the same way with someone with Down syndrome for instance and even within Down syndrome there are different degrees of Down syndrome so in practical terms what does the right and dignity mean? Should there be some sort of test before the criminal justice system? These are the kinds of things that I think about how do for all intents and purposes right now we treat persons with these disabilities in the similar way that we treat minors but in a less humane way in some ways we assume minors are not individuals in terms of they don't have a judicial personality etc. So that is not a satisfactory model I would suggest for most persons who have these disabilities but should we start with a presumption of capacity? is that where we should start a presumption of capacity and then if you go before the courts then you should there be some sort of questioning as we do with minors to try to ascertain do you understand the nature these are the kinds of practical issues but as for the other arguments I'm already persuaded that we have to have paradigm shifts so I would be interested in hearing about your own concrete proposals in relation to that to the version grab but what I want to say is that in what I want to say to the institutionalization and the institutionalization is that of course the relationship of people private and freedom would have interest in participating in any work of the commission but more concretely would be useful for the relatoria and visitas that pretends effectuar in the different countries if you would have conditions to provide specific and concrete about the situation of people with disabilities in institutions places to visit etc. I want to open that line of communication on this issue . Thank you. Thank you. hacer accesible los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad puedan defenderse en procesos judiciales. Y pensando, digamos, desde lejos, uno podría pensar que es representación legal en forma gratuita de ser necesario. Puede ser un primer paso, pero tal vez no es el primer paso. Tal vez hay otros pasos necesarios inicialmente o en forma complementaria. Y entonces la pregunta va en este sentido. ¿Cuáles son los principios más básicos necesarios en cuanto a este tipo de apoyo para permitir que la persona esté en condiciones para defenderse y defender sus derechos tomando en cuenta este contexto de discriminación? Gracias. Bueno, yo muy brevemente, en hora del tiempo, también me quería reflejar los pasos, porque me gustaría que ustedes pudieran ser más exhaustivos, ya fuera ahora, probablemente no, pero por escrito, en cuanto a una secuencia de pasos a dar que ustedes propusieran. Ustedes han señalado una serie de iniciativas, como los cambios de las prácticas judiciales, le han planteado una serie de cosas a la Comisión también. Si pudiéramos tener un conjunto de propuestas más sistemáticas, sería muy útil, que como digo, probablemente no sería para que la den ahora. Les daríamos entonces la palabra ahora por cinco minutos para redondear, sin perjuicio que nos puedan enviar información posteriormente, y que como se ha dicho aquí, estamos abiertos a seguir dialogando con ustedes, no solo a través de audiencias, sino de otra fría. Bueno, muchas gracias. Respondo de alguna manera en nombre de mis compañeros también. Para nosotros también es una oportunidad de sentar y de iniciar un trabajo conjunto, una agenda de trabajo conjunto. Es sin duda nuestra agenda de trabajo y nos quedamos a disposición, tanto sea para los aspectos más formales, como presentar documentos adicionales, o como decía el comisionado Cabalar o en línea Com, poder brindar información sobre la situación de privación de libertad por razones de padecimiento mental, desde ya que en todos nuestros países tenemos informes específicos que pueden abundar en información cuantitativa y cualitativa. Quería de alguna manera retomar las dos primeras preguntas. Creemos que es cierto que hay diferentes tipos de discapacidad y que cada discapacidad seguramente merece un trato específico y que tiene necesidades específicas. Pero hay una columna vertebral que une toda la mirada sobre discapacidad. Este es el modelo social de la discapacidad. Entonces aquí hay un punto donde lo que nosotros decimos es, bueno, bien, este es el desafío al que al menos muchos de los estados que nosotros hoy, muchos de los, perdón, de los países que hoy representamos, cuyos estados han ratificado este instrumento internacional, es el desafío al que se han comprometido, al que se han sumado. Y es ni más ni menos que la posibilidad de diseñar sistemas de apoyo sustitución de la voluntad. Y no hay manera de poder pensar en sistemas alternativos al modelo de sustitución de la voluntad. De pensar en un sistema legal alternativo. Cuando nos referimos a sistemas de apoyo, como yo dije cuando fue mi presentación, no hay manera de poder pensar la coexistencia de modelos legales discriminatorios sustitutivos de la voluntad a través de representantes legales compulsivos con las características que ya conocemos con sistemas de apoyo. Son dos modelos naturalmente incompatibles. Entonces, aquellos países que tienden a incorporar la figura de los sistemas de apoyo, pero que conservan los modelos legales de sustitución de la voluntad, tienen en sí mismos una contradicción fuertísima en los términos. Porque el sistema de apoyo está pensando en la autonomía de la persona. Y entonces ahí podemos pensar en las diferentes necesidades por tipo de discapacidad. Entonces habrá que pensar y los estados tendrán que estar a la altura de estas circunstancias. Los apoyos no son universales, como ha sido hasta ahora el modelo legal de sustitución de la voluntad, que universalmente proponía una alternativa de sustitución de la voluntad. El sistema de apoyo es específico, es individual. Requiere, como dije recién, estar a la altura de las necesidades específicas de la persona. Este es el gran desafío que creo que tenemos por delante y que está en la columna del modelo social de la discapacidad y que entonces ahí aúna todos los tipos de discapacidad sin hacer distinción por tipo de discapacidad. Y entonces también, de alguna manera, retomando la última pregunta de la señora secretaria, hacer una diferencia entre lo que tiene que ver con la asistencia legal vinculada a las garantías del debido proceso y lo que tiene que ver con los apoyos vinculados al sistema o al modelo de sistema de apoyos. Nosotros creemos que cualquier persona sometida a un proceso legal, ya sea civil o penal, merece, tiene el derecho de tener exactamente las mismas garantías del debido proceso. En cuanto a tener un abogado técnico defensor, una defensa técnica gratuita, a tener audiencias privadas con ese defensor, a poder preparar su defensa, a poder tener audiencias con el juez, a saber de antemano exactamente las mismas garantías del debido proceso que uno conoce en la situación de las personas privadas de libertad en el ámbito penal. Eso, por un lado, y la persona sin dudas tiene derecho a todo esto. Pero además estamos pensando en estos sistemas de apoyo que son para la vida, ya no para las diferentes circunstancias que tienen que ver con los procesos judiciales. Los apoyos son apoyos para poder desarrollar la vida en autonomía y en igualdad de oportunidades que cualquier otro ciudadano. Para responder al Comisionero Antoine, es importante destacar que no es que la capacidad legal debería ser presumida, pero no es que en el sistema actual, las personas con disabilidades están abiertas de responsabilidades criminales. Están abiertas técnicamente, pero todavía están abiertas. Están abiertas a sistemas que incluyen forced tratamiento y medicación. Así que no es que el sistema criminal no aplica a las mismas para las mismas de personas con disabilidades, sino que no aplica a las mismas de responsabilidades criminales. Pero es aplicada por las mismas que no tienen la misma supervisión, no están abiertas a las mismas de que no tienen la misma garantía. Entonces, la decisión de asistir significa que las personas tienen responsabilidad criminal si es dado el caso, pero que las personas son iguales antes de la ley en términos de la manera que el Estado responde, no basa solo en la disabilidad. Gracias. Bueno, muchas gracias. Antes de terminar, quisiera decir también, aunque probablemente algunos de ustedes ya lo saben, que hay una persona aquí en la Secretaría Ejecutiva, que es la abogada Sofía Galván, que está trabajando en un equipo, coordinando un equipo en temas de discapacidad, de manera que también pueden comunicarse con ella además de con nosotros mismos. Le agradecemos mucho su presentación y esperamos poder seguir avanzando en este terreno. Gracias. 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 Gracias.